¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 12 que dice Asalta un artefacto en Feudofurtivo, que es acá abajito, o en Castillo Coral, que es acá abajito. Hay 8 ubicaciones en total, así que vamos con el intro y les enseño esas 8 ubicaciones. Vamos a empezar con Feudofurtivo. Hay 4 ubicaciones donde pueden salir estos artefactos. Y después vamos con las 4 ubicaciones de Castillo Coral. Entonces la primera ubicación va a ser aquí. Lo que vamos a tener que hacer es venir a esta zona y donde se encuentra este árbol lo vamos a romper. Y de este lado, aquí, vamos a tener el primer artefacto. Les enseño un pequeño video de cómo es que se vería ese día. Para la segunda ubicación vamos a tener que seguir hacia adelante. Y vamos a venir entonces a esta construcción de acá. Primero vamos a matar a este dinosaurio para que no nos esté estorbando. Y aquí, esa sería nuestra segunda ubicación en esta zona. Igual les dejo un pequeño video para que lo puedan ver. Aquí está en el mapa también, para que puedan ver la ubicación. La tercera ubicación que se va a encontrar en Feudofurtivo va a ser aquí adelantito. Va a ser aquí. Les dejo un pequeño video y les dejo también el mapa donde es que se encuentra. Y para la última ubicación les voy a poner pantalla rápida que es donde se encuentra Lara Croft. Nosotros venimos a esta parte y aquí lo tendríamos. Igual les pongo un pequeño video para que vean exactamente cómo se vería ese día. Ahora para las cuatro ubicaciones de Castillo Coral va a ser la primera ubicación en esta montaña. Aquí exactamente. Les pongo en el mapa una... Ahí está la ubicación. Veo un pequeño video de cómo se vería ese día. La siguiente ubicación va a ser hacia acá. Sería aquí abajo, les enseño el mapa y les dejo un pequeño video. La siguiente ubicación será hacia acá. Sería aquí abajo del agua, aquí lo tendríamos. Les dejo en el mapa la ubicación y exactamente un video de cómo se vería. Y para la última ubicación tendríamos que ir a esta zona. Y lo vamos a encontrar aquí exactamente. Aquí. Esa es la ubicación. Les dejo un pequeño video de cómo se vería ese día. Muy bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.